¡Solteros! 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 ¡ strengths! ¡Solterons! ¡Si esta bella que la sigo amando, toda la vida que la siga bastando! Y yo pensaba casarme contigo Amor y que morte, se me tiraste ¿Dónde están los sultores? Sultores, arriba Sultores, arriba Sultores, arriba Escucha, escucha En el escucho, tengo mi amorcito Se cantó, se mira en pasito Ahora me quiero con mi mamito Ahora me quiero con mi mamito ¿Qué dice Maxi? ¿Vas a pasar? El señor Pastillas Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Manequino Siga que le siga amando Toda la día que le siga amando Sama que hacerme contigo Amo a la tierra, la hacemos cura Amo a la tierra, la hacemos cura Amo a la tierra, la hacemos cura Escucha, escucha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué estás? ¿Ajá? 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 Me gusta, 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 me gusta Arriba los varones, arriba los varones Los varones, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Dirección Si yo, ¿quién le sigue llamando? Toma, me diga, ¿quién le sigue llamando? Vamos, 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 vamos Pensando en hacerme contigo Vamos, 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 somos tíos Vamos, 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 somos tíos En silencio, vamos, se caen ¿Qué dicen con esta canción, señoras y señores, señoras y señores? Soy mi historia, mi amor ¡Fantastic! ¡Fapadamba! ¡Fapadamba! ¡Fantastic! 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 Tengo mi pasado, no me salgo, tengo mi abocito Son secantos de mi abocito, ahora me tiene un poco de un loquito Ahora me tiene un poco de un loquito ¿Dónde está la canción de Pumabamba? ¡Pumabamba! ¡Arriba! ¡Pumabamba! 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 Tengo mi pasado, no me salgo, tengo mi abocito ¡Pumabamba! ¡Pumabamba! Son secantos de mi abocito, ahora me tiene un poco de un loquito ¡Pumabamba! 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 Juan de Mejía, al cuarto. Antonio Azul, Máximo. Salud, Saúlito, Saúlito. El Azar. ¡Salud, Saúlito! ¡Aura Molina X3! ¡Vaya Bambino! ¡Vaya Bamba, Vaya Bambino! ¡Alejulito, Saúlquilla! ¡Vaya Bamba, Vaya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!